Reveladora noticia, Facebook y Twitter en la mira del Pentágono. Mis amigos, las quejas sobre las maniobras de influencia del ejército estadounidense han suscitado preocupación en la Casa Blanca y en las agencias federales. Sabemos de muy buenas fuentes que el Pentágono ha ordenado una amplia auditoría sobre la forma en que lleva a cabo la guerra de información clandestina después de que las principales empresas de redes sociales identificaran y retiraran de la red cuentas falsas que se sospechaba que eran gestionadas por el ejército estadounidense, violando las normas de las plataformas. El señor, Colin Kahl, subsecretario de Defensa para la Política, dio la semana pasada instrucciones a los mandos militares que participan en operaciones psicológicas en línea para que presenten una contabilidad completa de sus actividades antes del mes que viene, después de que la Casa Blanca y algunas agencias federales expresaran su creciente preocupación por el intento de manipulación del Departamento de Defensa de las Audiencias en el Extranjero, según varios funcionarios de Defensa y de la Administración familiarizados con el asunto. Los investigadores de Internet Grafica y el Observatorio de Internet de Stanford revelaron el mes pasado que Twitter y Facebook habían retirado en los últimos años más de 150 personajes y sitios de medios de comunicación falsos creados en Estados Unidos. Los expertos mis amigos, no especificaron cuando se produjeron los retiros, pero se cree que se produjeron en los últimos dos o tres años. Algunos eran recientes, y se referían a publicaciones del verano que avanzaban narrativas antirrusas citando el conflicto, imperialista, del Kremlin en Ucrania y advirtiendo del impacto directo del conflicto en los países de Asia Central. Resulta significativo que los personajes ficticios, que emplean tácticas utilizadas por países como Rusia y China, no ganaron mucha atracción, y que las cuentas abiertas atrajeron más seguidores. El CENCOM, con sede en Tampa, es responsable de las operaciones militares en 21 países de Oriente Medio, África del Norte y Asia Central y del Sur. Una cuenta falsa publicó un tuit incendiario en el que se afirmaba que los familiares de los refugiados afganos fallecidos habían denunciado la devolución de cadáveres desde Irán con órganos desaparecidos, según el informe. CENCOM no ha comentado si estas cuentas fueron creadas por su personal o por contratistas. Según el informe de los investigadores, las cuentas eliminadas incluían un sitio de medios de comunicación en lengua persa inventado que compartía contenidos reenviados de la voz de América Farsi y Radio Europa Libre, financiadas por Estados Unidos. Y ya por último amigos, déjame tu comentario, ¿será que Facebook y Twitter quieren ocasionar caos en Estados Unidos de América?